A veces me gusta andar de chaburruco en Fortnite Así que les presento una recopilación de las mejores jugadas y los peores fallos que tengo en el Fortnite Síganme Vientos Ay wey, ya me mato Soy lo mejor porque pues, me hago menso y sobrevivo, yey Vientos No está, desapareció, ah ya lo vi Vientos Neta, esto sí está muy pendejo Ah, maldita sea Y esto también Ah 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 oh oh ah 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 mietos ah ah puta madre ah 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 ¡No! ¡Ah, mira! Una llama.